Hola a todos y sean bienvenidos a este nuevo video especial de San Valentín donde hablaremos de amor o también conocida como Karen Cupid Hortensia o God Karen, esto debido a que a medida que va ascendiendo el nombre de su carta va cambiando. Desde el inicio ya tenemos bastantes cosas interesantes sobre las cuales que hablar, hay que recalcar que hablaré solamente sobre Karen Cupid Hortensia, no sobre Karen Hortensia en Hollowataraxia, tocaremos algunos datos de esta última pero no nos centraremos en ella, recordemos que Karen Hortensia acaba de salir, hice la investigación sobre ella con todos los datos que logré obtener hasta ahora, si en un momento llegan a agregar más, en la descripción iré dejando los cambios y nueva información obtenida, así que sin nada más que decir, comenzamos con el dios del amor y deseo, todo lo que sabemos de Karen Cupid Hortensia. Invocación, Cervant, clase ruler, mi verdadero nombre es amor, Karen C Hortensia ha respondido a tu llamado, así que esta es caldea ¿no? Se ve que es un lugar muy animado y agradable, ¿podré desempeñar el papel de predicadora de amor? No puedo esperar para saberlo. Como dije anteriormente, Karen C Hortensia al ir ascendiendo cambia el nombre de su carta al igual que sus vestimentas, primero se llama amor, podemos verla con las prendas de un ángel, parecidas a una toga, vestimenta que se utilizaba en Roma hace varios años, su segunda ascensión se llama Karen C Hortensia, vemos que su vestimenta fue adaptada gracias a su contenedor, la apariencia de ella ahora es muy similar a la de sus prendas en Fate Hollow Ataraxia modo exorcista, al parecer se siente muy cómoda con esa ropa, no hemos visto toda la grandeza de la santa que todos adoran, parece que en la segunda ascensión no cambió en nada, aún le falta un poco más, si es posible deberíamos hacerlo rápido. Su tercera ascensión se llama God Karen, sus ojos cambian de color a un tono rosado, esto hay que recordarlo, la diosa demonio Karen Chan ha llegado, no dejará que nadie en su alcance esté triste, bajó del cielo a medianoche para golpearte con un rayo que da amor, ¿eh? Fujimaru y Gudako al parecer querían una ascensión simple y sin que actuara así, ah, bueno, no le importa, ella quería darle un poco de sabor a las cosas y no nos gustó, de cualquier forma ahora podemos elegir, un ángel cool o una demonio linda. En su cuarta y última ascensión nos agradece por pelear para una buena causa, por servirle a ella con nuestro corazón y todas nuestras muestras de generosidad, su reacción no nos parece muy agradable, así que ella nos responde diciendo que puede seguir subiendo de nivel, aunque su aspecto no cambiará en nada, es decepcionante, le encantaría poder seguir enseñándonos una dimensión de amor que nadie antes ha visto. Nos pide que vayamos más despacio mientras la subimos de nivel, somos demasiado impacientes. Dios del amor en la mitología romana, una pseudo sirviente ocupando el cuerpo de Karen Hortensia, como resultado, nace una fusión perfecta espiritual entre la divinidad del amor y la personalidad de Karen. Es una sacerdotisa que sirve al señor, pero ahora es el trabajo como dios del amor, mide un metro con 56 centímetros y pesa 40 kilogramos, proviene de la mitología romana, griega y de Holubataraxia, región del Mediterráneo Europa. Nosotros le tenemos un gran respeto como dios del amor, a pesar de que ella misma nos dice que somos iguales, tiene algunos recuerdos acerca de su contenedor Karen Hortensia. Fue enviada a limpiar el desastre provocado en una guerra por el Santo Grial, no recuerda los detalles, pues cuando fue invocada a Caldea, se le olvidaron todos. Se sorprende de que alguien pase tanto tiempo con ella, dejando de lado a su personaje, su cuerpo no lo considera nada atractivo, sus sentimientos, emociones y el deseo de dar amor desinteresado a todas se materializan y forman el concepto de su noble phantoms, o por lo menos, esta es la forma de pensar de Karen Hortensia. Lo mejor de todo es que sus creencias religiosas son aún más grandes gracias a la influencia de amor, es paciente, pero ella reconoce que nosotros lo somos más, una hermana que aprecia el corazón de la gente, una niña dejada por sus padres, una belleza maravillosa, una prostituta que hizo un trato con el diablo, siempre la han despreciado o tratado con prejuicio, pero nosotros la apreciamos, ¿o acaso solo somos unos tontos? En este caso, no le queda de otra más que asumir el rol de ser nuestro ángel guardián, pero eso sí, su salario debe ser igual al nuestro. Le sirve completamente al padre celestial de los cielos, y nosotros le servimos a ella en sus pasatiempos, nos protegerá ya que para ella somos valiosos, aunque en un valor monetario, pero lo somos, su relación con el máster es de apoyo mutuo. Konku menciona que no tiene ninguna relación el dios del amor con el niño de Irlanda, lo que los conecta es su contenedor, Karen Hortensia. Aunque todo lo que pasó fue solo un sueño, después de que despertó, ya no tenía ninguna memoria sobre eso, sin embargo aún siente una conexión con Ku. Con Kid Guild su relación es bastante compatible, al final a los dos los mueve el dinero. Con Senji Muramasa por alguna razón tiene interés en él, no está hablando de Senji Muramasa, ni del hombre que se convirtió en su contenedor para él, es una extraña sensación de tristeza. Como si recordara los días de oro de su vida extrañándolos, aunque nunca existieron. Con Amacusa nos dice que es una persona maravillosa, él luce muy calmado, pero dentro de él es como si hubiera sido forjado con hierro. Debajo de esa sonrisa falsa esconde una pasión a sangre fría, o al menos eso le parece a ella, un sacerdote tiene mucho que aprender de él. Con Santa Marta, Sumer o Ryder confiesa que la admira, se le queda viendo a su atuendo, se queja un poco y le pide que la disculpe por distraerse. Un espíritu puro en un cuerpo sano, realmente ella es la misma santa que estudió en el seminario. Con seminario se refiere a la institución donde te entrenan para aprender a ser un clérigo cristiano. ¿Y... eh? ¿Ella rompió 100 losas con su puño? También tiene diálogos con Eris y Voyager, en el cual los dos dicen que esta Karen es de Faith Requiem. Sinceramente, esta Karen tiene un poco de todo. Lo que más le gusta es mejorar sus habilidades, preguntándonos si tenemos algún interés en el instrumento órgano. No hay nada que odie, pero sí hay alguien a quien quisiera matar con sus propias manos. Abandonó a su hija, disfrutó su vida y encontró su fin pacíficamente. ¿Quién se cree que es? Cuando le preguntamos sobre el santo Grial, ella reacciona de forma interesante. Se alarma y nos dice que no nos emocionemos. Es muy peligroso. Va a cuidar de él y no importa si es falso o no, lo aceptará como si fuera un regalo. Si hay un evento nos dirá que no se irá a ningún lado este, pero que hay que divertirse. Si no, nos arrepentiremos después. Karen C. Hortensia posee más diálogos, pero solo cuando está en su penúltima ascensión. Los cuales son los siguientes. Con su spiritual core actual se le puede llamar God Karen. Está demasiado abrumada de su poder. Puede que ahora actúe más tensa que antes, pero su personalidad no ha cambiado. Así que podemos estar relajados. Puede encontrar el amor para miles de personas, pero no puede hacer eso con ella misma. Una experta en el amor, pero cuando se trata de relaciones amorosas personales, es una completa novata. Intentó varias veces clavarse las flechas de Cupido en sí misma, pero no pasó nada. Se pregunta el por qué, para luego preguntarnos si parece una diosa atractiva para nosotros. Cuando habla sobre su N.P. parece como si fuera una ídol. Creó una canción y se volvió un gran éxito. El nombre de esta canción es Galeen Agape. Aunque puede que esto último sea falso. Karen no paraba de repetir estas palabras hasta que se sorprende de vernos y se pone muy nerviosa. No planea hacernos nada a nosotros. Demasiado sospechoso, ¿no lo creen? Si te quedas sentado en tu habitación, no pasarán encuentros milagrosos ni problemas desagradables te pasarán. La relación Master y Servan es maravillosa. ¿Uno somete al otro y le pone un collar al otro? Mientras estamos ligados a un contrato, ella confiará completamente en su Master. Hará lo que quieras y te concederá los deseos que quieras. Lo que sea, ella lo hará. Aunque depende del humor en el que esté. Con Ishtar, Sumer y Archer la llama Senpai. Habla como si fuera una gal. Es una novata, la nueva diosa. Así que le pide que la apoye en su labor. Con Parvati, Kama tiene su ojo puesto encima. A diferencia de la maldita ignorante Ishtar en términos de amor. Por si se lo preguntan, yo no le dije así. Fue ella. Considera que el tipo de amor de esas dos es muy... pesado. Con Artemis se sorprende a ver que siempre fue ese tipo de diosa. En las memorias de amor, Artemis era más fría comportándose como una deidad fuerte. Como sea, no le disgusta a la Artemis actual. Después de todo, el amor supera cualquier obstáculo. Con Bebe parece disgustada. Es muy pretenciosa, engreída y joven como un demonio. Ella obviamente no tiene modales. ¿Acaso nos gustan ese tipo de chicas? Es lo que ella nos pregunta a nosotros. Lo que más le gusta es servir, castigar y recompensar. Lo que más le disgusta es la esclavitud, el abuso y la violencia. Probablemente. Ese probablemente no me inspira confianza. Cuando le preguntamos acerca del santo grial, dice que es un sinsentido ese objeto. Su amor agape es muchas veces mejor. El amor agape es el término griego para describir un tipo de amor incondicional y reflexivo. En el que el amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado. Cuando hay un evento, te pedirá que la lleves contigo. Noble Phantoms Los mejores éxitos, llamando al agape. Infinito Universal Gratis Hay varios diálogos distintos para su np. El primero sería Realmente eres una persona extraña. Filia Storash Solo el amor es capaz de crecer infinitamente. Una bendición como una cascada. Llamando a agape. El segundo es Babu ¿Te estás divirtiendo? Hora de dormir. Esto es amor verdadero. El tercero es Ascensión Vamos a escuchar la canción de los cielos. Buenos días. Este es el mejor amor en la tierra. El cuarto es ¿Eh? Espera un minuto. Todavía no estoy lista. Cámbiate de ropa. Cámbiate de ropa. Sí, creo que ahora sí estoy lista. Llamando a agape. El quinto es Bueno, es hora de usar nuestro movimiento especial. Un montón de cosas pasaron y me convertí en esto. Yorokobe Estás por ver el nacimiento de God Karen. Humanidad Enciendan su luz. El sexto es Mis sentimientos tomarán forma. Amor infinito desinteresado. Sagrado Es sagrado, ¿no es así? Los mejores éxitos. Llamando a agape. El séptimo es En algún lugar lejos de aquí, estoy caminando por el profundo cielo. Después de una pequeña siesta, yo me recuperé. Calling Spiral Later. El octavo es Ah, no puedo creer que quieras escuchar el sonido de la justicia. Pero cuando los fans lo piden, debes de escucharlos. Con todo mi espíritu te doy mi mejor brillo. Los mejores éxitos. Llamando a agape. Por último, luego de ocho diálogos distintos, tenemos al último. La flor celestial. Una luz penetrante. Todo en nombre del padre de los cielos. El amor infinito, yo te lo doy. Curiosidades Karen Hortensia posee la habilidad de Masochist Spiritualized Constitution. La cual le ayudaba a detectar demonios. Esta habilidad solo se puede obtener genéticamente. No se puede conseguir por medio del entrenamiento. En Fate Goh esta habilidad es representada con sus skills pasivas. No hay que confundir a Eros, Cupido y amor. Eros es de la mitología griega. Dios primordial del amor. Y atracción sexual. En algunos mitos, hijo de Dicté y Erebo. En otros mitos, hijos de Afrodita y Ares. Su figura es la de un adolescente. O hombre de mayor edad normalmente. Mientras que Cupido es de la mitología romana. Dios del deseo amoroso. Hijo de Venus y Marte. Su figura es la de un preadolescente o un niño normalmente. Y amor. Es otra forma de decirle a Cupido. Esto en la vida real. Posee la sábana Magdalena. Una vestimenta roja clasificada como código místico. Con el poder de atar a los hombres impidiendo que hagan ataques físicos. Hace referencia a tres franquicias distintas de Fate. 1. Carnival Phantoms. Cuando en combate empieza a contar dinero. 2. Capsule Servant. Al usar su NP es posible ver su forma bebé. La cual en el juego es salvada por Shiro y adoptada por Taiga. Registrándola con su apellido. Karen Fujimura. En Fate Reckon podemos ver a otra Karen Fujimura con mayor edad. Y 3. Fate Colosseum. Podemos ver a Karen con una bolsa en su cabeza. Igual que uno de sus sprites. Greatest O'Hits. El nombre de su NP se refiere a sus más grandes éxitos en sus canciones. Podemos ver que ella se refiere a sí misma como si fuera una idol. Curiosamente en sus diálogos Karen menciona que se basa en una canción su NP. El mismísimo Nasu, creador de Fate, nos explica por qué no tiene diálogos con Angra. Su conexión con él es algo que solo podría ocurrir en Fate Hollow Ataraxia. Debido a las condiciones en las que se encontraban. En Caldea estas no existen. Pero cuando habla con Muramasa parece como si recordara algo acerca de este. La descripción de Agape se lleva de la mano con la descripción del NP de Angra. Agape es el término griego para describir un tipo de amor incondicional y reflexivo. En el que el amante tiene en cuenta solo el bien del ser amado. Mientras que Berg avesta su única ventaja es que es capaz de poner en palabras emociones indescriptibles. Y emociones que uno no conoce. Tiene un BGM alternativo para su novel Phantoms. Last Piece de Fate Hollow Ataraxia. Su NP hace representación a la historia de Eros en la cual él surge de un huevo. Posee un traje especial en el cual se vuelve completamente morada. Su nombre cambia y ahora es Devil Karen. El NP de Karen hace referencia a Kefka de Final Fantasy VI. La pelea contra Baby Karen hace referencia al juego Earthbound. Exactamente de Poke y Mirch. Podríamos decir que esta Karen posee algunas de las características de sus otras versiones. Esto por el diálogo que tiene con Voyager y Eris. Sus múltiples referencias a varias sagas y su personalidad. Por último, Nasus se encargó de crear esta versión de Karen Hortensia personalmente. Historia en la vida real. Comencemos con Eros. Mitología griega. Dios primordial del amor. En esta mitología se le considera un dios primordial debido a que el amor es una fuerza primitiva. Y en algunos casos, incontrolable. Pero para que haya amor, primero se necesita el deseo. Acompañando a Tartar o Gea y Kaos como dios principal. En otros relatos es considerado hijo de Afrodita y Ares. Los griegos sí que se complicaron la vida a la hora de hacer estos relatos. Hay muchas versiones. Pero la más aceptada es que es hijo de Ares y Afrodita. Responsable de la atracción sexual y venerado como un dios de la fertilidad. Una de sus más famosas historias tiene que ver con Psyche. Una mujer considerada la mujer más bella del mundo. Afrodita celosa de esta envió a Eros para enamorarla del hombre más desagradable. Pero como buen Simp, terminó enamorándose de ella y dándole todo para que fuera su esposa. Las hermanas de Psyche, celosas de la nueva vida de su hermana, hicieron que Psyche traicionara la confianza de Eros. El cual se entristeció y la abandonó, perdiendo parte de su belleza. Psyche se sintió culpable y bajó al inframundo para pedirle a Persebone que le diera parte de su belleza. Para que así su amado la recuperara. Eros al ver todo lo que hizo por él, decide perdonarla y pedirle a Afrodita que lo deje casarse con ella. Para que al final, fuera con Zeus y le pidiera volverla inmortal para vivir toda su vida juntos. Ahora pasemos a Cupido, amor en la poesía. Es en la mitología romana el dios del deseo amoroso. Según la versión más difundida, es hijo de Venus, la diosa del amor, la belleza y la fertilidad. Y de Marte, el dios de la guerra. Su historia es casi una copia y pega de Eros también. Como les dije anteriormente, Cupido es Eros pero romanizado. Se les considera distintos pero también los mismos. Sí, es confuso, no me echen la culpa a mí. Échensela a los romanos que no tenían creatividad y solo copiaban y pegaban dioses. Incluso varios investigadores de mitología se llegan a confundir por esto. Pasa con todos los dioses griegos, así que no hay que alarmarse. Historia en el juego. Servant es el CR del nuevo evento de San Valentín, el cual ha llegado en Caldea y se siente en el ambiente. Sin embargo, hay algo mal. La atmósfera está tensa y varios Servants se han dado cuenta de esto. La razón es simple. Shadow Servants, pero no paran de regenerarse. Son casi invencibles. Allí es cuando llega Karen y nos cuenta la verdadera situación. Esas sombras no son Shadow Servants y la única forma de hacerlas desaparecer es con amor. Ahora Karen se volverá nuestra Servant y nos ayudará a derrotar a estas sombras, las cuales ponen en amenaza a Caldea. Sin embargo, algo sucede y ella termina siendo nuestra enemiga. Devil Karen, una demonio. Nosotros no nos damos por vencidos y la derrotamos. Sin embargo, esa no era su forma final. Surge Super Baby God Karen, un ser completamente poderoso al ser un dios de la era de Kronos. Pero con ayuda de Q, logramos hacer que el amor de todos le llegara con un gay pod. Habilidades, clase Ruler, rareza SSR. Posee una vida máxima de 13,837 y un ataque máximo de 11,351. Tiene dos cartas Arts que ocasionan 3 hits, una Booster que ocasiona 3 hits, dos Quick que ocasiona 4 hits y su Extra Attack ocasiona 5 hits. Sin olvidar su Noble Phantoms, el cual es Quick y ocasiona 5 hits. Sudario Valentinus A. Aplica Invencible 3 veces por 3 turnos. Absorbe el 10% de NP de todos los aliados cada turno por 3 turnos. Aplica Invencible a todos los aliados una vez excepto a ella durante 3 turnos. E incremente la ganancia de NP de todos los aliados en un 20%, con un cooldown de 6. Un Sudario es un lienzo que se pone sobre el rostro de los difuntos o en donde se envuelve el cadáver. El más famoso es el Sudario Santo, aquel que utilizaron para envuelver a Cristo y ponerlo en su sepulcro. Flecha Dorada A. 300% de probabilidad de aplicar Focus a ella misma durante un turno. Incrementa su barra de NP en un 30% con un cooldown de 7 y disminuye la barra de NP de un enemigo en 1. Disminuye el ataque y defensa de todos los enemigos en un 20%. Cupido y Ero se caracterizaban por utilizar Flechas Doradas las cuales enamoraban perdidamente a la persona a quien le daba, y esta habilidad lo representa. Mana Burst Love A. Aumenta por 3 turnos el daño de la carta Arts, Quick y Booster en un 20%, incrementa su barra de NP en un 20% y disminuye la barra de NP del enemigo en 1 con un cooldown de 6. Mana Burst siempre está caracterizado por ser una habilidad en la cual incrementa el rendimiento del personaje liberando una gran cantidad de mana para hacer un golpe devastador, pero en esta ocasión lo que se utiliza es el amor, estallando en grandes cantidades. Posee construcción de artículos Rango A, una habilidad característica de los Caster, pero que algunos otros servants también poseen porque cumplen con esta característica de crear objetos para el combate. Incrementa su oportunidad de debuff en un 10%. Acción Independiente Rango A. Muy característica de la clase Archer, una habilidad que le permite realizar acciones incluso sin la necesidad de un Master. Aumenta su daño crítico en un 10%. Constitución Espiritualista Masoquista Rango EX Anteriormente ya habíamos hablado sobre su constitución genética, la cual ocasiona que pueda detectar demonios. Esta habilidad es bastante afín con la clase Avenger, los cuales dan debuffs nada más al entrar al campo de batalla, debido a sus pasivas. Disminuye la resistencia a debuffs en un 20% y aumenta el ataque propio en un 20% cuando tiene un debuff. Núcleo Divino de la Diosa Esta habilidad representa su presencia como diosa, debido a que es una Pseudo Servant, su rango es B. Aplica un daño extra, el daño total de sus cartas será más 225. Aumenta tu resistencia a debuffs en un 22.5%. Fe de Acero Rango A De esta habilidad se sabe realmente nada, pero por sus debuffs podemos deducir que es una habilidad la cual lo mantiene sin ningún cambio de estado, que la haga enamorarse o tener algún sentimiento fuerte. Demostrando que su fe es de Acero. Inmune a terror y debuffs de fascinación. Incremente su resistencia de las cartas booster. Sus parámetros son Fuerza C+, Agilidad B-, Suerte A-, Resistencia A+, Mana C-, y NP-EX. Su NP es The Greatest Hits, Calding Agape, EX. Un NP que representa el amor universal y centrándose en el amor del tipo agape. Hace daño a todos los enemigos en un 600%, reduce la resistencia quick en un 20% durante 3 turnos y bloquea los buffs del enemigo una vez durante 3 turnos. Por último con Overcharge aumenta su daño de NP en un 10% activándose este primero. Su C-Bond se llama Cantando en Primavera. Aumenta el NP generado de todo el equipo cuando es golpeado en un 25%, pero reduce su propia defensa en un 10%. Y lo que dice su descripción es lo siguiente. Hablando objetivamente del destino con el que nació, su condición débil le dificultaba sobrevivir, sin embargo permaneció tranquila sin importar las circunstancias. Debido a que para ella, cada estación era invierno. Por eso ella no alberga ningún sentimiento de afecto o arrepentimiento persistente. Desde el fondo de su corazón pensó que sería bueno si pudiera desaparecer, después de haber cumplido con su deber. Como algo que no existe, tal y como lo fue desde el principio. Ah, pero ¿la luz del sol se siente tan bien? Ese día fue el día en el que el mundo fue salvo, la mañana regresó y la gente también. Justo antes de cerrar los ojos solo por un momento, la niña vio algo que nunca antes había visto. Si llega la mañana, estoy segura de que brillará todos los días. Cayó en un sueño profundo con tanto anhelo, aunque originalmente el suyo era el símbolo de una vida humana que se suponía no debía dejar nada atrás. Pero ahora espera poder legar los pocos recuerdos que le gustaron a sus escasos amigos. Los materiales de ascensión son 5 estatuas de cada clase doradas y plateadas, 15 gemas de cada clase azules, rojas y doradas, 36 puntos de flechas de expresión, 45 bolas de hilos de arco iris, 3 lores cristalizados y 167.600.000 de coupé. Con todas las clases me refiero a Saber, Archer, Rider, Lancer, Caster, Assassin y Berserker. Las estatuas se pueden conseguir fácilmente cada día en el Training Round de su respectiva clase. Como siempre digo, es mejor esperar a los eventos para conseguir los materiales, pero si ya los quieres tener al máximo te recomiendo que para obtener las flechas vayas a los Bell 4. Ahí todos los Caliberserker sueltan este objeto, los que parecen cocodrilo. Y para conseguir la bola de hilo arco iris te recomiendo ir a los Bell 5.5. Todos los Chugumo clase Lancer lo sueltan, son unas cosas que parecen insectos sacados de la película Alien. Por último, para tener su traje custom se necesitan 10 estacas de hierro dropeadas en Salem por los Gowls, 5 flechas de expiación, 5 talones del caos soltadas por las quimeras. El mejor lugar es en Septem, por el bosque, y 5 ítems del corazón de un dios se pueden encontrar en Shinjuku, los sueltan los demonios. Esta Servant al principio no me llamaba nada la atención, no soy un fan tan grande de Karin, pero sus diálogos me hicieron tomarle cariño, aunque bueno, siempre que analizo un Servant le tomo cariño. Ese cambio de personalidad me sorprendió bastante, no creí que fuera a ser así y por eso también me agradó. Eso sí, me costó bastante hacer este video porque planeaba subirlo en San Valentín y no había nada de información sobre ella. Por esta misma razón me tardé y seguramente lo haya subido más tarde, pero este es mi especial mes del amor y la amistad, espero les haya gustado. Han sido revelados 3 Servants de las Siluetas, ¿quiénes serán los siguientes? Puede que eso lo sepamos en un nuevo video. Por último, ya este es un mensaje del canal. Tuve algunas complicaciones y las membresías de mi canal van a estar pausadas hasta nuevo aviso, esto no va a impedir que suba videos, realmente más que nada esas membresías servían para darme un ánimo extra y aparte todo lo que se ganaba de ellas iba a ir a un micrófono porque sigo grabando con el celular, pero eso nunca me impidió nada. Así que en lugar de saludar a los miembros, vamos a promocionar el Discord, el cual por motivos de seguridad habíamos cerrado la entrada por un tiempo, pero ahora ya es posible volver a entrar. En la descripción dejaré el link por si gustan unirse, hay un poco de todo y puedes llegar a pasar un buen rato. Ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima Kouhais.